No sufras, porque yo te voy a salvar del castigo de tu tío. Ahora que sabe la verdad, ahora que todos saben que tú y yo somos amantes. Papá, papá, dile que se calle, por favor, sácame de esta pesadilla, papá, por favor. Se acabó tu martirio, Bruno. Ya no tienes que esconder ningún secreto para que no le sigas haciendo daño a los tuyos. Bianca, te lo ruego, baja el arma. La muerte será tu castigo, Bruno. No quisiste lastimar a los tuyos, pero no, no te tembo el corazón para matarme a mí. ¡Bianca, basta! Tira esa arma, te lo suplico. No empeores más las cosas, por favor. Este es el final, Bruno. Esta historia de amor... ...termina hoy. ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Mi hijo. Era mi hijo. Era mi hijo.